Recién le preguntaba si el gol había sido ella la jugada, seguro, y fue un jugadón. Sí, gracias. La verdad que no sé, fue un poco de todas. Igual para mí siempre los goles los hace el equipo, no una sola jugadora, porque es una cuestión de jugar en equipo y quién termina metiéndolo dentro del arco. Pero un poco mío, un poco de la arquera, un poco de mi compañera Ceci, así que... Pero nada, yo lo grite como si fuera mío, para que me lo anoten. Obvio. Y además, ¿un partido en el que solo servía llevarse tres puntos? Sí, la verdad es que veníamos abajo con la intención de llegar para arriba y era fundamental ganar los tres puntos, no solo para seguir en ruedas, si es que buscamos entrar a un playoff, sino también para salir de abajo y agarrar confianza, que era lo que necesitábamos. ¿Qué les venía pasando en los últimos partidos que no se les daban los resultados? Yo creo que nos faltaba terminar de cerrar el partido, porque no era que jugábamos mal, sino que capaz nos cerramos goles hechos, todas, no una jugadora en particular ni nada del estilo, y después teníamos alguna contra que otra, que terminaba siendo gol. Nos faltaba la confianza para terminar de cerrar el partido y poder llevarnos los tres puntos. Hoy empezaron perdiendo, ¿fue clave eso de recuperar la confianza para ir y darlo vuelta? Sí, los partidos nunca están perdidos hasta el último minuto, más en Jovey que en un minuto se puede dar un gol, justamente, y creo que lo importante es siempre darlo todo y seguir a buscarlo, porque si no, estás al horno. Bueno, Connie, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Flor, decíle que fue de ella el gol, porque le rebota al palo de la arquera, no a su compañera. Dicen que el gol fue tuyo, que rebotan el palo y la arquera entra, así que bien anotado. Bueno, todo me quedo tranquila que no robé gol a nadie. Gracias.